La pandemia que actualmente vive Colombia y el mundo ha puesto en evidencia las difíciles situaciones que viven las comunidades del sector rural, la falta de acceso a agua potable, la inseguridad alimentaria, los ineficientes sistemas de salud, pero también ha puesto en evidencia la disputa por el territorio y por el narcotráfico, así como la respuesta meramente militar del actual gobierno. Estas situaciones además se han recrudecido en el marco de la actual crisis, principalmente en zonas históricamente abandonadas por el Estado, como lo es el departamento del Putumayo. Es por ello que 11 organizaciones de derechos humanos el día de ayer hicimos un llamado al presidente para que se tomen las medidas frente al recrudecimiento de esta violencia. En esta comunicación denunciamos al menos 7 hechos puntuales de violencia en el departamento del Putumayo desde la declaratoria del Estado de la emergencia económica, social y ecológica por motivos del COVID-19. Algunas de las violaciones que allí señalamos son los asesinatos y las amenazas en contra de líderes y lideresas sociales, el descuartizamiento de migrantes venezolanos, los asesinatos en contra de migrantes venezolanos, los asesinatos en contra de excombatientes de las FARC, así como las amenazas y los hostigamientos de las comunidades indígenas. Hay también una alta preocupación por el control y los hostigamientos que está haciendo el grupo denominado La Mafia, acciones por demás que se dan en una zona con una presencia militar de la Brigada 27 de Selva en Colombia, la Policía Nacional y la Fuerza Naval del Sur. Asimismo, las comunidades riereñas del río Putumayo han denunciado que este grupo las ha amenazado con dar plomo a cualquier persona que resulte sospechosa del contagio del COVID. Es por ello que hacemos un llamado a los diferentes actores armados a acogerse por un acuerdo humanitario propuesto por las organizaciones territoriales del departamento y también exigimos al Estado la investigación y juzgamiento de todos los hechos aquí denunciados, así como la suspensión de las actividades de erradicación forzosa, puesto que ponen en riesgo a las comunidades. Y finalmente hacemos un llamado también a que se den las medidas humanitarias de carácter urgente, aquellas que tienen que ver con la llegada de alimentos, los proyectos productivos a las comunidades que garanticen una seguridad alimentaria y también el mejoramiento en el sistema de salud para la zona rural.